Tiene la palabra la diputada Zohar El-Zucaria. Gracias, Presidente. Celebro que en esta sesión estemos dando debate a un tema tan sensible como es la ampliación presupuestaria. Simplemente porque no tenemos una base de cuál es el plan de este Gobierno para poder llevarnos a una discusión. Y el hecho de poder tratar una ampliación presupuestaria para los gastos que se necesitan en estos próximos meses es para festejar, para convalidar, pero no menos para dejarnos preocupados en un ámbito. La discrecionalidad. ¿Por qué marco esto, Presidente? Porque simplemente el presupuesto es ni más ni menos que la acción de Gobierno, es la hoja de ruta. Sin embargo, no la tenemos. Y estamos gobernando o estamos viendo cómo se gobierna por DNU. Un de los DNU consecuentes, reiterativos, que ya cansaron a la ciudadanía, que le dan poca certeza, que hasta rozan la inconstitucionalidad. Entonces, obviamente se hace necesario que este Congreso hoy esté debatiendo esta ampliación de presupuesto. ¿Y por qué más? Porque han intentado convertir a este Congreso, al no enviarnos el presupuesto, en nuestra función de auditor del mismo, en una simple escribania. Y no podemos permitir semejante función. El Congreso es auditor, es contralor, es colaboración. Es el lugar donde se debaten las ideas. Y es el lugar donde están representadas todas las miradas políticas que conforman nuestro Estado Nacional. Entonces, no quieren convertir al Congreso en escribania. Y esperamos que prontamente tengamos otro presupuesto. Respecto al federalismo, otra vez la discrecionalidad. Vemos ampliamente, con dificultad, el artículo 11, donde no quisieron manejar y poner datos de base objetiva para el reparto de este Fondo de Programa de Emergencia Financiera Provincial. Así no se puede. Así la discrecionalidad otra vez va a hacer que los gobiernos provinciales tengan que ir a rogar al presidente o al ministro de turno que se les ocurra para darle los fondos que necesitan para gobernar. Este presidente dijo, es con todos. Y no parece que es con todos si nos marcamos con la discrecionalidad. Como cordobesa celebro los fondos para el transporte. 120 días va a hacer que Córdoba no tiene transporte interurbano, más los problemas de la ciudad capital. También quiero celebrar, por supuesto, los fondos para la universidad. Pero estos son paliativos. Necesitamos ir a soluciones de fondo. Aplaudo, aplaudo de sobremanera y agradezco al diputado Cano, a la diputada Rey, a la diputada Cáceres, que han trabajado arduamente para los 600 millones de fondos para los transportistas escolares. Y le quiero hacer saber, por su intermedio, al jefe de gabinete, que no estaba resuelto el tema de los transportistas escolares. Hace días nomás nos dijo sentado en esa cámara que ya estaba resuelto y estaban contemplados. No, señor jefe de gabinete. Con esta ampliación presupuestaria recién se le va a dar solución a un sector vulnerado. Por último, continuamos aguardando el plan económico que el Estado necesita para ser transparente, para tener seguridad, para ser, ¿cómo decir?, para ser un Estado digno ante los ojos de cada ciudadano argentino y del mundo. Y también que este plan nuevo contemple cuál va a ser la inversión social, en salud, pero sobre todo también muy preocupados en la inseguridad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.